Nuevamente, boleros Una cita con la crónica del amor Tiempo musical para rememorar éxitos de toda la vida Nuevamente, boleros Nuevamente, boleros Buenas noches, bienvenidos a Nuevamente, Boleros Ofrezco disculpas porque ayer fue imposible poder participar en el programa Hoy tendremos a la Orquesta Aragón en el segmento del invitado Comenzamos musicalmente con Héctor Telles en el bolero de Angelito Lores Jiménez Preferí perderte Dime por fin, ¿qué sientes? Ahora que estamos separados Dime por fin, sinceramente Si ya me has olvidado Fue mi ambición tenerte Para siempre a mi lado Más preferí, preferí perderte Porque te has ostinado Si vives escondida De tu propio corazón Por ti lo siento Demuéstrate a ti misma la verdad Aunque te cause sufrimiento Dime por fin, ¿qué sientes? Dime por fin, ¿qué sientes? Ahora que estamos separados Dime por fin, sinceramente Si ya me has olvidado Si vives escondida De tu propio corazón De tu propio corazón Por ti lo siento Demuéstrate a ti misma la verdad Aunque te cause sufrimiento Dime por fin, ¿qué sientes? Dime por fin, sinceramente Ahora que estamos separados Dime por fin, sinceramente Si ya me has olvidado En el municipio de Placetas Villa Clara, en Cuba El 15 de agosto de 1945 Nace Héctor Alipio Telles Ruiz Héctor Telles Se ha destacado como compositor Y también intérprete De la balada y el bolero Ya estamos en tiempo De presentarles el segmento Que cada día dedicamos Al invitado de hoy Que como dijimos El lunes se trata De la Orquesta Aragón Agrupación popular cubana De Charanga Fundada en Cienfuegos En 1939 Por Orestes Aragón Cantero Con el nombre de Rítmica 39 Luego se llamaría Rítmica Aragón Y finalmente Orquesta Aragón Comenzaron actuando En la radio emisora CMHD de Cienfuegos Y tocaron su primer baile El 9 de octubre de 1939 En 1940 En 1940 Entra la orquesta Rafael Laya Pesteguía Que a la postre Llegaría a ser Una de las figuras Más importantes De la agrupación Con el talento De estos músicos Logran trascender fronteras Y en 1950 La orquesta Realiza su primer viaje A la Habana Tras un delcursar De idas y venidas El 7 de agosto De 1955 La Aragón Se instaló definitivamente En La Habana Contratada por La Cerveza Cristal Con el objeto De grabar Un programa diario En Radio Progreso En este primer momento Escucharemos Los Boleros Frente a la verdad Y para sentirme mejor En la vida mía Yo quiero que comprendas La verdad Que hablemos Sin ninguna hipocresía Frente a frente Con toda claridad En nombre del amor Yo te lo pido Hablemos con toda sinceridad Es mejor Sepultar en el olvido Un cariño Que mató Tu humanidad Vamos a ser sinceros Por el bien De los dos Ni tú me quieres Ni yo te quiero Por eso te lo ruego Comprendas Aprendas Como yo Déjame tranquilo Solo en mi dolor Debemos terminar Con este juego Tú sabes Que mataste La ilusión No trates De engañarme De lo nuevo No trates De engañar Tu corazón De engañar Vamos a ser sinceros, por el bien de los dos Ni tú me quieres, ni yo te quiero Por eso te lo ruego, comprendas como yo Déjame tranquilo, solo en mi dolor Debemos terminar con este juego Tú sabes que mataste esta ilusión No trates de engañarme, te lo ruego No trates de engañar tu corazón Nuevamente, Boleros Dulces fueron esos besos Con que me engañabas Dulces las caricias Que tú me brindabas Y hoy ya ves que al fin Tú de mí ni te acordabas No, no pregunto por ti Porque en eso había quedado Y hoy mi cuenta es sacada Y el final es desastroso Es un poco doloroso Que no tengas sentimientos Tampoco remordimientos De todo el mal de tu acecho Y ojalá tú te enamores De quien nunca a ti te quiera Y así sufras y así llores Y así sea hasta que mueras Yo encontraré en este mundo Quien me quiera como quise Que me pague lo que hiciste Y que me dé el corazón Para matarla de amor Igual que hiciste conmigo Y así cesé este castigo Para sentirme mejor Y ojalá tú te enamores De quien nunca a ti te quiera Y así sufras y así llores Y así sea hasta que mueras Yo encontraré en este mundo Quien me quiera como quise Que me pague lo que hiciste Y que me dé el corazón Para, para matarla de amor Igual que hiciste conmigo Y así cesé este castigo Para sentirme mejor Argelia Fargo sobra de las intérpretes cubanas En las frases de los últimos 30 años Con más reconocimiento por el público En la interpretación de temas románticos Entregada al bolero La escuchamos en un tema De la trova tradicional cubana De Graciano Gómez En mi pecho oscuro Se asoma Tu rostro Tu rostro Oh mujer que fuiste Mi lejano amor Para ver curiosa Para ver curiosa Si ya está cerrada La herida La herida que abriste tú En mi corazón En mi corazón Contempla la herida Pero no me toques Pero no me toques Con tus manos blancas Cual lirio de abril Mira que hay heridas Mira que hay heridas Que cierran en falso Y si alguien las toca Se vuelven a abrir Mira que hay heridas Mira que hay heridas Mira que hay heridas Que cierran en falso Que cierran en falso Y si alguien las toca Se vuelven a abrir De una romántica Como Argelia Fragoso A otro romántico Como lo es El manzanillero Manolo del Valle Excelente bolerista De 78 años Que se encuentra vigente Cantando en cabarets De la capital cubana El tema Amor por ti Nunca nunca vida mía Pienses eso Que mi amor por ti De pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo Más lo nuestro Seguirá Su rumbo ya atrasado Yo no quiero verte más La cara triste Si al mirar tu rostro frío Me da pena Es muy cierto que mi amor Te pertenece Y que olvidarlo Y que olvidarlo Sería una condena ¿Cómo te atreves a decir Que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor Si miras a mis ojos En ellos tú verás Amor por ti Amor por ti Amor por ti Yo no quiero verte más La cara triste Si al mirar tu rostro frío Si al mirar tu rostro frío Me da pena Es muy cierto que mi amor Te pertenece Y que olvidarlo Sería una condena ¿Cómo te atreves a decir Que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor Si miras a mis ojos En ellos tú verás Amor por ti 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 Otro momento con la orquesta Aragón Nuestros invitados de hoy Sin un principio Su repertorio estaba compuesto Por danzones Boleros Guarachas Y otros géneros De la música cubana Con el triunfo del chachachala Aragón se convirtió En la principal intérprete De este género Al que llevó A su más refinado nivel Creativo E instrumental En 1982 Falleció Rafael Lai Apesteguía Y asumió la dirección De la Aragón Richard E. West Hasta 1984 Cuando Rafael Lai Bravo Hijo del emblemático Rafael Lai Tomó en sus manos Esta responsabilidad La orquesta Aragón De Cuba Representa Y da nombre A las charangas Que aparecieron En el Caribe Cuando despuntaba El siglo XX Escuchemos a la orquesta Aragón En los boleros Persistiré Persistiré Teniendo como vocalista A Elena Burke En este tema Y seguidamente Escucharemos Por tus intrigas Persistiré Aunque el mundo Me diga que debo dejarte Yo persistiré Aunque todos me miren Queriendo burlarse Insistiré Persistiré Aunque me auguren Una gran desilusión Hay que enfrentarse A la vida Con valor Vale la pena Para sufrir Por este amor Persistiré Aunque el mundo Me niegue Toda la razón Aunque me auguren Una gran desilusión Pues se Que ha de triunfar Mi corazón Insistiré Hay que enfrentarse A la vida Con valor Hay que seguir Los dictados Del amor Vale la pena Mantener esta ilusión Aunque el mundo Aunque el mundo Me diga que debo dejarte Yo persistiré Aunque todos me miren Queriendo burlarse Insistiré 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 Persistiré Persistiré Aunque me auguren Una gran desilusión Hay que enfrentarse A la vida Con valor Vale la pena Vale la pena Luchar por este amor Cariño Luchar por este amor Te quiero Luchar por este amor Todo eso eres Luchar por este amor Te quiero Luchar por este amor Sopatapatá 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 Luchar por este amor Persistiré 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 Solo dudas Desamor Y desconfianza Han sembrado En mi cariño Tus intrigas Destrozaste Un corazón En mil pedazos Defraudando Un gran amor Con tus mentiras Por confiar en tu querer Fue mi paracaso Buscar mi felicidad Fue un gran error De esta cruel separación Tú eres culpable Tú eres culpable Ya murió mi fe En tu amor Por tus intrigas Por tus intrigas Desamor 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 Y desconfianza Han sembrado Han sembrado En mi cariño Con tus intrigas Con tus intrigas Buscar mi felicidad Buscar mi felicidad Dicen Dicen que el apople perfecto De sus voces Lograron que Tejedor y Luis Fueran una de las voces Emblemáticas Del bolero Vamos a escucharlo En este tema De José Ramón Y no pienses más en ella Mi corazón Mi corazón sufre en silencio Porque no le das tu amor Y sin embargo ya ves Solo pienso en tu querer Llora, llora corazón Y no pienses más en ella Si no supo ser sincera Te la tendrá que pagar Más intenta regresar De nuevo por tu querer Y a tú le harás comprender Que si ayer te despreció Hoy no merece tu amor Tú no la podrás perdonar Más intenta regresar De nuevo por tu querer Y a tú le harás comprender Que si ayer te despreció Hoy no merece tu amor No la podrás perdonar Blanca Rosa, Mercedes y Rita Gil Fueron tres grandes intérpretes De la música cubana Especializadas en el bolero Hace unos días Escuchábamos a Blanca Rosa Gil En el segmento del invitado Y la propuesta Para los minutos que siguen Es su hermana Rita Gil En el bolero de Carlos Puebla ¿Qué sé yo? ¿Qué me pasa esta noche? ¿Qué sé yo lo que siento en el alma? ¿Qué me agobia y me duele esta calma? Debe ser porque tú Te alejaste de mí Sin decirme ni adiós Sin pensar en volver Si supieras que estoy Sola y triste mi bien Volverías y no puede ser Esta noche en que siento Esta noche tan llena de calma Se me llena de penas el alma Porque añoro tu dulce presencia Si no vienes mi vida esta noche A traerme de nuevo la calma No te extrañe que piense mi alma Que te alejas de mí Porque ya no hay amor Sin decirme ni adiós Sin pensar en volver Si no vienes a mí Es que tu corazón A encontrar al otro amor más feliz Si no vienes mi vida esta noche A traerme de nuevo la calma No te extrañe que piense mi alma No te extrañe que piense mi alma Que te alejas de mí Porque ya no hay amor Sin decirme ni adiós Sin pensar en volver Si no vienes a mí Es que tu corazón A encontrar al otro amor más feliz 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 Último momento para escuchar a nuestro invitado de hoy La orquesta Aragón Su sonido característico es el son tradicional Con su sección rítmica africana Y las melodías españolas Sobre las cuales agregan tres violines En tiempos del chachachá La charanga eterna Se adueñó de ese ritmo E hizo famoso al inolvidable flautista Richard E. West Quien estuvo en la orquesta hasta 1984 La orquesta Aragón no solo ha sido popular Por interpretar el son Sino que también fue inspiradora del mambo Multipremiada Y una de las orquestas más queridas de Cuba Nominada al Grammy Latino La escucharemos en los boleros Con tus alas rotas Y muy junto al corazón Golondrina, Golondrina ¿Cómo has querido parar? Si tienes las alas rotas Es imposible volar Te encontrabas amadida El día que te encontré Y ahora que ya tienes nido Quieres marciarte otra vez Espera que tus alitas Puedan de nuevo estar fiel Y podrás Cuando tú quieras Marciarte Y no volver Y yo te daré tranquilo Sabiendo Que ya podrás Remontarte A las alturas Cuando tus alas Te permitan volar Golondrina, Golondrina ¿Cómo has querido parar? Si tienes las alas rotas Si tienes las alas rotas Es imposible volar Te encontrabas amadida El día que te encontré Y ahora que ya tienes nido Quieres marciarte otra vez Espera que tus alitas Puedan de nuevo estar fiel Y podrás Cuando tú quieras Marciarte Y no volver Y yo te daré tranquilo Sabiendo Que ya podrás Remontarte A las alturas Cuando tus alas Te permitan volar Nuevamente Boleros Como un puñal Como un puñal Tu mirada Se clava en mi pecho Muy junto al corazón Quiero arrancar Esa daga Que a mi pobre vida Mata de dolor Esa herida Que me has hecho Es mortal Porque tú eres mi amor Y por cruel Y por cruel convicción De que otro Lo será Como no me has De olvidar Lo juro Como un puñal Tu mirada Se clava en mi pecho Muy junto al corazón Quiero arrancar Esa daga Que a mi pobre vida Mata de dolor Como un puñal Tu mirada Se clava en mi pecho Muy junto al corazón Quiero arrancar Esa daga Que a mi pobre vida Mata de dolor Esa herida Que me has hecho Es mortal Porque tú eres mi amor Y por cruel convicción De que otro Y por cruel convicción Y por cruel convicción Esa herida Que me has hecho Esa herida Que a mi pobre vida Y por cruel convicción 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 con el invitado de mañana, Nico Mendiela, en el molero Dos Cosas. Tengo yo dos cosas tuyas que te quiero devolver. Un rizo de tus cabellos y un beso que te robé. Con el rizo y con el beso me has querido aprisionar. Es por eso que prefiero deshacerme de tus cosas para no volverte a hablar. No quiero nada de ti que me recuerde tu amor. Y si algo te prometí olvida ya lo que pasó el rizo se me ha perdido y no lo puedo encontrar pero el beso si lo tengo y si quieres al momento te lo puedo regresar. y no lo puedo y no lo puedo No quiero nada de ti, que me recuerde tu amor Y si algo te prometí, olvida ya lo que pasó El rizo se me ha perdido Y no lo puedo encontrar Pero el beso si lo tengo Y si quieres al momento, te lo puedo regresar Te lo puedo regresar Te lo puedo regresar Concluye aquí esta emisión de Nuevamente Boleros Lester Urra, Pedro Ferrer e Isaík Daniel Los invitamos a otro encuentro mañana Buenas noches Buenas noches